También toda completa Ya que ahí vamos, ya nomás le damos nada más una vuelta Le damos nada más una vuelta, ya que esté bien apretada hasta el tope Hasta pegar la válvula, le damos nada más una vuelta para atrás El día de hoy voy a enseñarles como calibrar las válvulas o punterías a una moto 200 También sirve para una moto 125 y 150 Les voy a enseñar paso a paso como desarmarla y que herramienta se necesita Y bueno amigos, suscríbanse a mi canal y denle me gusta Y empecemos con el video amigos Para empezar a desarmar debemos de tener una cajita de herramienta como esta más o menos Debemos de tener lo que es esto Todo para desarmar, tenemos que tener un desarmador Tenemos que dejar de todo para así, porque no todas las manos son iguales Esta porque es una, bueno esta es, como pueden ver es 4200 Pero también esto sirve para, como les digo, para 150 y 125 Y entonces debemos de tener toda esta herramienta Más o menos lo que vamos a ocupar ahí, vamos a ocupar una llave 10 Que es para ese tornillo, esos tornillos son de medida 10 10 milímetros Y una llave Allen para quitar ese tornillo Y vamos a quitar este También este igual Y nada más aquí lleva 3 tornillos También la 150 y la 125 llevan 3 tornillos aquí En la tapa nada más son 3 tornillos Bueno ya que hayamos quitado esa Quitamos esto y ya se van a ver las válvulas Bueno ahorita les voy a decir como va todo Y ocupamos, como les digo, ocupamos la herramienta y ocupamos Ocupamos también un trapito amigos También un trapito como este Bueno ya sea, bueno ustedes pueden usar uno diferente Yo ahorita en mi caso voy a usar ese Que es un trapo, es un trapo cualquiera pero Bueno yo voy a usar ese amigos Bueno ahorita les voy a seguir explicando como va amigos Voy a quitar, yo voy a quitar todos los plásticos de la moto Voy a quitar los 4 plásticos para que se me haga más fácil Pero también se puede quitar así Yo también la he quitado así también Nada más quito los 3 tornillos con cuidado Y sin quitar ningún plástico Yo lo he hecho sin quitar ningún plástico Pero ahorita para explicarles mejor Voy a quitar los 4 plásticos Para que no me esterbe ningún plástico y se vea bien Entonces yo nada más cuando quitaba Cuando no quitaba ningún plástico y no quería quitar nada Nada más no quitaba ni esto tampoco Pero ahorita se voy a quitar todo para explicarles bien Y quitaba este tornillo Quitaba este el otro lado que son 3 como les digo Pero ahorita voy a quitar También se puede así Da mucho trabajo para sacar esto Porque a veces pega aquí Pegan esos plásticos Para sacar la tapadera de arriba La que va tapando las válvulas Y entonces ya Ya la ya Como les digo así la hacía yo Le quitaba Quitaba eso Y sin Como y sin quitar ningún plástico Pero ahorita lo voy a quitar todos los plásticos Porque voy a quitar este Y le voy a enseñar paso a paso Va a ser un poco largo este video amigos Pero les voy a enseñar paso a paso Para que no se equivocan ustedes De nada Para que quede bien su moto Cuando usted la arregle Bueno Voy a quitar este tornillo Que es una llave Allen Para ese tornillo Se llama una llave Allen Y También ese tornillo Que es de la misma medida Este es de la misma medida Que este de arriba Entonces como pueden ver Voy a quitar esta tapa Y ahora voy a quitar esta roja Esta roja lleva un tornillo Que va aquí Este tornillo es de 8 milímetros Este tornillo es de 8 milímetros Voy a quitar este tornillo también Que es de un De este de cruz Y voy por el otro lado Y también voy a quitar Bueno voy a empezar De adelante para atrás Voy a quitar también Esta tapa Digo esta tapa Si bueno si este tornillo Voy a quitar este tornillo Para sacar este plástico También quito este tornillo También son iguales De la misma medida Del otro lado Voy a quitar esta tapa Ya que haya quitado esta Voy a quitar también esta Bueno primero tenemos que quitar esta Para quitar esta pues Pero Pero aquí vamos a quitar Este otro tornillo Que es de 8 milímetros también Y luego este Que es de Este es uno de cruz Primero se quita esta tapa Bueno primero hay que quitar el asiento Primero hay que quitar el asiento Como pueden ver Primero hay que quitar el asiento El asiento se abre aquí con la llave O quitar ahí para abrirlo Bueno no todas las monos son iguales Como les digo Pero si es en alguna moto 150 Alguna 125 Que sea de Que sea otra marca Pues van a ser diferente amigos Pero Pero en esta Así como estoy diciendo Quita primero el des del asiento Y luego hay que quitar este tornillo Que es de 8 Y este De tornillo Este de tornillo de cruz Y sacamos la tapa esta Quitamos esta Y ya quitando este Ya vamos a quitar esta Bueno yo tomo Y te lo voy a enseñar paso a paso Y te voy a empezar a quitar Bueno Ahorita Bueno empecemos Con el asiento Lo voy a hacer paso a paso Le voy a enseñar todo Paso a paso Bueno aquí está la llave Primero agarro la llave Les voy a enseñar paso a paso Yo creo que ustedes ya saben Ya saben eso Pero algunos que no sepan Pero algunos que ustedes no sepan Este video les va a servir mucho Bueno ya me Como pueden ver Metemos la llave aquí Le damos vuelta para atrás Yo nomás le doy para atrás Y ya solo se levanta No sé Pero Si alguno Le pueden dar vuelta para atrás Y pueden detener aquí Lo detienen aquí Y ya pueden Con la otra mano Hacer el asiento para arriba Pero yo nomás le doy aquí Y ya abre solo Y ya Como pueden ver Ya puedo quitar el asiento Y Ya pueden ver Ya quité el asiento Es el asiento Bueno este asiento Lo podemos poner Onde sea Lo podemos poner por aquí Lo podemos poner por ahí Como pueden ver Ahí está Lo podemos poner En una parte Onde no nos vaya Onde no nos estorbe Entonces como pueden ver Aquí ya Ya puedo Ya puedo sacar la tapa Porque no estorbe el asiento Para esto De todo modo Si se puede amigos Si se puede Sin quitar el asiento Les digo que yo Yo he calibrado las válvulas Sin quitar ni un tornillo Ni ningún plástico Pero ahorita Les voy a enseñar paso a paso Y bueno Voy a quitar todo Para que no me estorbe nada Bueno Ahorita voy a empezar A quitar los tornillos Vamos a ocupar Vamos a ocupar Ahorita Un desarmador de cruz Vamos a ocupar Vamos a ocupar Un de este Y vamos a ocupar Una extensión Que estaba aquí Bueno La pegamos aquí Y yo Como pueden ver Yo tengo este dado Bueno Este dado Que es 5,16 O 8 Que es la misma 5,16 Y 8 milímetros Es la misma Entonces como yo tengo aquí De medida 3 octavos Voy a A conectarlo Voy a pegar los directos Y entonces ya Ahí ya podíamos quitar El tornillo De 8 milímetros Pero si ustedes No tienen uno Que es de 3 octavos Y tienen uno Más chiquito Pueden usar una de estas Bueno Así Bueno Así Vamos a quitar El tornillo Se le da vuelta Para atrás Se le da vuelta Para atrás Así Poco a poco Cuando los pongamos Los ponemos también Le damos vuelta Para adelante Y si me ha apretado mucho Y le damos vuelta Lo sacamos ¿Ves? Yo ya lo he quitado Bueno Ese tornillo Para que no se nos pierdan Los vamos a ir poniendo Bueno Yo tengo este hule aquí Como estoy acá No estoy Pues estoy acá En un rancho Pues desarmando esto No estoy A donde hay piso Ni nada Entonces como hay mucha tierra Aquí Como pueden ver Aquí mucha tierra Y entonces nos pueden Perdar los tornillos Estornillos Buscamos Podemos buscar Algún trastecito Algún trastecito Y echamos Tornillo por tornillo Pero yo Como tengo aquí Este hule Cuando hay piso Pues los pueden tirar Al suelo No importa Pero Yo como tengo el hule Pues yo lo voy a poner aquí Sin usar ningún traste Aquí lo voy a poner Y ya Para armarla Ya lo voy a ir agarrando De ahí Y ya voy armando Bueno Y quitamos el siguiente tornillo Nada más Lleva dos tornillos Quitamos este Que es de cruz Como pueden ver Este tornillo ya salió Y también lo ponemos aquí También ya llevamos dos Y ya Esta tapa como pueden ver Esta tapa ya está suelta Lo que vamos a hacer Vamos a jalarla de aquí Porque si la No la tenemos que jalar de acá Si la jalamos para de acá Se nos puede quebrar La jalamos de aquí Porque ahorita lo voy a mostrar Que es lo que tiene Esta pegada Y ya aquí Como pueden ver Ya salió Ya sale fácil Es que esta tapa Si la jalan primero de acá Si la sacan de acá de adelante Si la agarran de aquí La sacan de aquí Se puede quebrar este Llevan este platicito Este es fácil De quebrarse Entonces por ahora La tenemos que sacar de aquí Y ya lo demás Ya podemos sacar más fácil Bueno Empecemos con la otra de adelante Empecemos con Como pueden ver aquí Ya está Ya está fácil Ya está Ya no nos estorba nada Ya Y hacemos esta para acá Para que nos dé más Para que podremos Tener más espacio Y Ahora vamos a quitar esta Bueno Empecemos a quitar esta Ya Como le digo Ocupamos esta llave Esta llave La ocupamos para quitar Los dos tornillos Esta ahorita no la ocupamos Esta la vamos a ocupar Toda esta herramienta La vamos a ocupar Pero por aquel lado Pero ahorita No vamos a ocupar esta llave Y aquí Vamos a darle vuelta Para atrás también Esos tornillos No están muy apretados Ni tampoco se aprietan mucho Bueno Vamos a sacar este Y vamos a sacar Igual también El otro de abajo Que es este Con la misma llave Como pueden ver Ya lo he sacado También lo voy a poner aquí Junto para que no se nos vayan a perder Traten de que no se llenen de tierra Y ponerlos en una parte Como pueden Pueden ponerlos Como en un En algo En algo Para que no se Para que no se le llene de tierra O si no Los pueden poner en el piso Pero que esté algo Como aquí Entonces ahora Sigamos con el otro Que es este Ya lo he quitado También yo este Lo ponemos aquí También Y ya Hacemos lo mismo También Esta la vamos a sacar Y aquí La vamos a jalar Con cuidado Y como pueden ver Ya la hemos quitado También Bueno Ahora lo que tenemos que hacer Es ponerla en un lugar Onde no nos estorbe Onde no se nos vaya a rayar Ni la vayamos a pisarnos También Ok Yo la estoy poniendo aquí Como pueden ver Aquí están todos los plásticos Que voy quitando Bueno Ahora Sigamos por este lado Yo estoy Ahorita Yo estoy quitándolos Por el lado izquierdo Por el lado Digo Por el lado derecho Ahora me faltan los plásticos Del lado izquierdo Bueno Aquí Ya Como pueden ver Ya no nos estorba nada Ya podemos quitar Ya podemos Ya tenemos mucho espacio Para trabajar aquí Para quitar los tornillos Bueno Ahora me paso Para aquel lado Empecemos a quitar El mismo tornillo Que vemos Y empezamos igual A quitar ese tornillo También Como quitamos el otro De una vuelta de traza Hasta poder quitarlo Le damos vuelta Le damos vuelta También igual Igual como le hicimos Al otro Le damos vuelta Igual Ya lo he quitado También lo vamos a poner aquí Y ahora Amigos Seguiremos con este Bueno Este no se ve muy bien Porque está acá Bueno Como está Está medio nublado Ahorita Al día Y no se ve bien Pero Acabo Ya le damos vueltas Y vueltas Hasta quitarlo Amigos Bueno Amigos Como pueden ver Yo ya lo he quitado También lo hay que ponerlo aquí Bueno Ya estaría suelta Amigos Ahora si La jalamos hasta acá Ya la sacamos Ahora si Como pueden ver Ya nos quedó libre todo Pero antes de eso Vamos a ponerla En un lugar Donde no se nos raye Que es aquí arriba Si ya lo estoy poniendo Bueno Como pueden ver Amigos Ya está Ahora si libre todo Y ahora si Ya Ya hay mucho espacio Para trabajar Ya no nos torba Ningún plástico Y nada Vamos a quitar Los tres son de media Ya nada más Llevan tres tornillos Y vamos a quitar Este Vamos a quitar También este Lo vamos a quitar Con un desarmador Ancho Y que está plano Para no dañar Lo de aquí adentro Es que aquí Si pueden ver Como pueden ver aquí Esto es aluminio Lo de adentro Y se daña fácil También este También vamos a quitarlo Aquí Y con un dado 14 Le vamos a dar vuelta Hacia este lado Hacia adelante Le vamos a dar vuelta Hasta que nos aparezca Una T aquí Bueno Yo ahorita lo voy a quitar Y ahorita lo voy a decir como Voy a empezar a quitarlo Yo lo hago con este desarmador Con este desarmador Chiquito Si me digan Que aquí está Que está plano Y está ancho Y aquí no Con este no puedo Bañar tan fácil La rosca Le vamos a dar Aca No están muy apretados Están 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 flojos Y tampoco se aprietan Tanto Bueno Lo quitamos Le damos vuelta Hasta quitarlo Y le sale Y le sale un poquito De aceite Pero es aceite Por eso Por eso tenemos El trapo Bueno Ahorita lo voy a traer Para limpiar El aceite Para que no Corra para abajo Vamos a limpiar Todo el aceite El aceite Que salió Por eso Por eso El trapo Por eso Ocupamos Un trapo Para limpiar Todo el aceite Vamos a limpiar También para limpiar Cuando salga Añito aceite De acá de arriba Porque hay veces Que sale Por el empaque Y Para limpiar Para que no Se nos manche De aceite El motor Y ya que Está bien limpio Bueno Ya Ahora vamos A quitar El otro Y también Los ponemos Acá también Los ponemos Así Para arriba No los ponemos Embrocados Para que no Agarren tierra Los ponemos Así Bueno Y ahora Sigamos Con el otro Que es este No están duros Tampoco Como les digo Y le damos Vuelta Y vueltas Y vueltas Y vueltas Aquí Por aquí No puede salir Aceito Porque está Hacia el lado De arriba Por acá Si Porque está Para este lado También lo ponemos Aquí amigos Ya que hayamos Quitado Los dos Los dos Son como unos Tapones Ya que hayamos Quitado este Y hayamos Quitado este También se puede Se puede girar De una vez Y ver la Ver la T Que sale acá Se puede hacer De una vez Esto Pero Yo voy a hacer Primero esto Voy a quitar Primero la tapa Válvula Que tapa Las válvulas Voy a quitar Los tres tornillos Y ya voy a Girar este Ya para Para Bueno Para que sea más fácil Yo si le hago Pero también se puede Hacer como ustedes quieran Se puede hacer De muchos modos Bueno Yo ahorita lo voy a hacer así También se puede También se puede Sin quitar este tornillo Sin quitar este tornillo Sin quitar este tapón También se puede Nada más quitan ese Y se puede girar Dándole vuelta A la llanta Dándole vuelta A la llanta Y hasta acabar Es que una T La T debe De quedar aquí Así Con esta rayita Debe quedar En dirección De esta raya Si ven Pueden ver esta raya Aquí debe quedar Una T Que sale abajo Bueno Ahorita le voy a decir Cuál es O también También si no le quitan Este También lo pueden hacer Con la pata Bueno Con la pata del cramp La que es para prender Para prender la moto También Con esta también Pueden darle vuelta Poco a poco Y también pueden girar También Y también Si no le quieren quitar Ni este Ni este Se le puede hacer De otro modo También Nada más Quitan Nomás esto Y con la pata O con la llanta Le van dando vuelta Le dan Le dan Más bien Con la pata Del cramp Le dan Y cuando suba Una válvula Cuando baje Una válvula Van a apretar La que está arriba Y de vuelta Le dan de vuelta Cuando baje La otra Van a apretarla Del otro lado También se puede De esa forma Pero yo Yo lo hago Mejor así Bueno Y así les voy a enseñar Como ahorita Pasado de este lado Ahora lo que voy a hacer Voy a sacar este Ya Ya lo he sacado Yo lo pongo por acá Para que no me estorbe Con una llave 10 Como pueden ver Si es 10 Está Como pueden ver Ahí está 10 milímetros Vamos a quitar Este tornillo Vamos a quitar Los tres Tampoco están Muy apretados Tampoco Y tampoco Hay que apretarlos Tanto Para que no se nos vaya A barrer Se nos vaya a barrer Las roscas Del tornillo Y entonces Ahora Quitaremos Este También El otro También le damos vuelta Y le damos vuelta Para sacar Lo completo Bueno Yo lo estoy sacando Así de una vez Ahorita Lo estoy sacando Pues Como se dice Lo estoy sacando Lo aflojo uno Y lo saco hasta afuera También aflojo Y lo saco hasta afuera Pero ustedes Para que no se cargue Mucho El tornillo Del otro lado También pueden hacer Ustedes Pueden aflojar Este Aflojar Este Y pueden aflojar El otro lado También Ir aflojando Uno y uno Más bien Pero yo así Le hago Bueno Y así No importa Aquí nada más Es uno También lo voy a quitar Igual Como quité Como quité Los trutos De aquel lado Y ya que este flojo Le puede dar vuelta Uno con la mano Bueno amigos Yo ya los he quitado Todos También los pongo aquí También Bueno ahora vamos Por aquel lado Para quitar la tapa Ya que este suelta Ya la sacamos hacia arriba Como pueden ver Yo ya le he quitado Bueno así queda Este aceite Que si ven Si ven el aceite Que tiene por un lado En el empaque Es aceite Que hay que limpiarlo Con el trapo Por eso Ocupa un trapo Y les digo Que es importante El trapo O algo otra cosa Aunque no sea un trapo No importa Con cualquier cosa Lo pueden limpiar Hasta con papel No importa Y si ven el aceite Ese aceite Hay que limpiarlo Para que no se nos vaya Para que no se nos vaya Aca Y se mire feo Nada así En el motor Entonces Limpiamos primero Bien limpiecito Bien limpio Y ya que este bien limpio Ahora si nos vamos Por aquel lado A ponerla en punto muerto En punto muerto Esta moto Vamos a darle vuelta aquí También como les digo Se le puede hacer con la llanta Pero yo ya tengo la herramienta Y yo le doy vuelta con este Este es una Debe ser 14 Este 14 milímetros Como pueden ver No se alcanza a ver Pero más o más Ahí se ve Le damos vuelta Y ahorita Vamos a darle vuelta Hacia este lado Le damos vuelta Como pueden ver Ahí va saliendo el número Y hasta que Tiene que salir Unas rayitas Con una T Le damos vuelta Le damos Le damos Más Más Como pueden ver Aquí van las rayas Que ya les dije Aquí está la F En esta no En esta no se puede poner Vamos a darle más despacito Como pueden ver Ahí aparece la T Esta raya Debe de dar Con la de arriba Debe de ser igual Debe de ser la misma línea Bueno amigos Como pueden ver Ya está en punto muerto Superior Ahorita la moto Ahorita ya podemos Ya podemos calibrar Las válvulas Sin ningún problema Bueno ahorita voy a pasar De aquel lado Para decirles como calibrarla Como se calibra una válvula Bueno amigos Quédense en este video No se vayan Porque les voy a enseñar Paso a paso Y su moto Les va a quedar muy bien Amigos Empezamos a ablojarla Con una llave 10 Como pueden ver Es una llave 10 milímetros Ya que se enfoque Ahí está Es una llave 10 milímetros Vamos a ablojarla Hacia acá Hacia el lado Siempre hacia el lado De Siempre hacia este lado Y entonces ya Ya que la tengamos ablojada Lo que vamos a hacer Yo no tengo la herramienta También porque Hay unas laminitas Con números Y así se calibran Unos Pero si no las tenemos Nosotros Vamos a La podemos calibrar Así en cualquier Onde estemos En cualquier parte Onde estemos Sin necesidad De usar esa herramienta Pero si la tienen Pues también La pueden usar así También Pero Pero yo ahorita Lo voy a hacer Le voy a decir De este modo Que es igual Lo mismo No importa La moto Va a jalar igual Y va a jalar bien Yo pero se lo estoy explicando Paso a paso Para que No es tan necesaria La herramienta La herramienta Usarla aquí En esto Pero si la tienen Pues pueden usar la herramienta Y si no la tienen Pues la podemos Podemos hacer De este modo Lo que vamos a hacer Fíjense bien Lo que les voy a decir Lo que vamos a hacer aquí Para apretar este Para que no suene Porque si le dejan Muy flojas Si No sé si oigan Como se oye Que suenan Y si la apretamos Mucho No va La moto No va a querer Prender Si va a prender Pero vamos a tener Que acelerarla Y con mucho trabajo Con mucho trabajo Va a prender Y entonces Si la dejamos Muy floja Porque va a sonar Si va a prender Pero va a sonar Pero va a fallar La moto también Y entonces Para que no pase eso Amigos Vamos a apretar Este tornillo Fíjense Lo vamos a apretar Hasta el tope Como pueden ver aquí Aquí ya no tiene Ningún juego Aquí ya está bien apretado Lo que vamos a hacer Aquí vamos a aflojarlo Vamos a aflojarlo de vuelta Lo aflojamos Nada más tantito Como ya lo tengamos Apretado Le damos nada más Ya ven que Este cuadrito Queda hacia acá Le damos nada más Un cuadrito Que ese cuadrito Queda hacia abajo Como pueden ver Ya cuando lo tengamos aquí Ya vamos a apretar Pero vamos a usar Unas pinzas Para eso vamos a usar Usaremos unas pinzas Tenemos que usar unas pinzas Para detener el tornillo Para que no se nos de vuelta Entonces ya aquí Vamos a apretarlo Como les digo No se ocupa hacer Mucha fuerza Tampoco no Porque no se No No necesita Y tan apretado No se enfoca muy bien Esta Bueno Bueno ya está Ya que ahí Hicamos terminado De apretarlo Vamos a pasar Con el otro Como pueden ver Como pueden ver Esta válvula ya está Así debe quedar Debe quedar Nada más poquito Nada más poquito Debe quedar Debe quedar pegándonos No debe quedar Muy Muy Este Como se dice Muy floja Ni muy apretada Tampoco Bueno así es como Se calibra una válvula Sin tener la herramienta Bueno ahora Sigamos con la otra Bueno ya Esa es la de escape Y ahora vamos a seguir Con la de Con esta del otro lado Ahora empecemos Con la otra Las pueden aflojar También las dos Al mismo tiempo Y también A calibrarlas De una por una Ya estando afloja Las dos Pero También las pueden hacer Así también De una por Aflojar una Y a calibrarla Y luego Seguir con la otra Como pueden ver Vamos a seguir Con la otra Y la aflojamos También igual Como aflojamos La otra Y le damos vuelta Con unas pinzas También Bueno si Hay veces que se nos pone A veces queda Durunce Y le damos con las pinzas Tantito Bueno amigos Ya que este floja Vamos a hacer Igual que Con la otra La apretamos También Hacia dentro También Toda Completa Ya que ahí vamos Ya nomás le damos Nada más una vuelta Le damos Nada más una vuelta Ya que este bien apretada Hasta el tope Hasta pegar la válvula Le damos nomás Una vuelta Para atrás Y luego Ya apretamos La tuerca Bueno amigos Como pueden ver Ya esta esta Ya han quedado Las dos válvulas Bueno así es como Se calibra Una Así es como se calibra Una válvula Ojalá y me haya entendido Espero que me haya entendido Porque así como les digo Así es Yo soy mecánico amigos Como pues No sé No sé como decir Pero yo soy Yo sé arreglar Eso Yo sé reparar El motor Yo Yo me he dedicado A eso a veces Y pues yo sé Como va amigos No es tan necesario La herramienta Como les digo Pues si la tienen Pues pueden usar La herramienta Y les queda Pues también es lo mismo Lo mismo que Que usen Lo hagan con la herramienta Y hacerlo así Sin herramienta Como pueden ver Aquí ya están Ya están Estos árbulos Lo que vamos a hacer ahora Vamos a acabar Terminar de limpiar Aquí el poco aceite Que nos quedó Aquí Con el trapo El trapo Nada más peso O es un trapo Para limpiar Nada más el aceite Para que no se nos manchen Las manos de aceite Y estarmos limpiando También las manos Y el aceite Que se nos caiga Que se nos tire Y entonces también Limpiamos la otra tapa Y ya Lo que vamos a hacer Amigos Lo que vamos a hacer Es ponerla Como pueden ver Y aquí ya la estoy poniendo Y con esos tornillos Que los quitamos Pongamos uno aquí Y va el otro acá Ya los apretamos Bien Ya los apretamos Todos y ya También podemos poner De aquí mismo Podemos poner Del otro lado Podemos poner Los tres Bueno amigos Entonces Los apretamos Como pueden ver Aquí Yo los voy apretando Todos También apretamos Este Como pueden ver Y hasta ahora Voy a apretar El otro Y voy a poner Los que he quitado De allá Y los demás Para prender la moto Para que vean Que si es cierto Que así quedó Bueno amigos Ya estoy de este lado Ahora voy a apretar Este Los podemos apretar Uno y uno Podemos apretar Podemos poner Uno de allá Y luego ponemos este Lo apretamos un poquito Y apretamos el otro Y así Pero yo no Yo los quito No importa Yo los quito Como sea Y así de que Como es mía La moto No importa Que se descomponga Y ya Ponemos este Ya ponemos este Igual aquí Algunos le dan Una vuelta Aquí Pero no No importa No es cierto Eso que dicen Aquí lo ponemos Con cuidado Y con este Más armador Les lo apretamos Bueno aquí Ya como pueden ver Ya está apretado Ahora vamos a seguir Con este Pueden ver Ya lo apretado Ya lo apretado amigos Ya está apretado Ya está todo Y Ahora nos vamos De este lado Lo que vamos A ir A hacer aquí Vamos a poner Esto de vuelta Y ya está Y ahorita Si la podemos Ahorita la voy a Aprender Para que vean Que si prende Que no Que no se Que no Que no Si la descompuse Pues Ahorita la voy a prender Cuando abremos La llave Y como cuando Ahorita la voy a Aprender Como pueden ver Amigos Como pueden ver Que prendió El llavazo Para que vean Que si es cierto Entonces ya Ya la podemos Acelerar Bueno amigos Yo la voy a apagar Bueno amigos Como pueden ver Ya ahí quedó Ya vieron ustedes Que prendió El llavazo Prendió la primera Y bueno Así es como Se equilibran Las válvulas O las punterías De un motor 200 O 125 O 150 Que es la misma Calibración Yo he calibrado Con la misma Con la misma Como decir Con la misma medida He calibrado Esos tres Esos tres Esos tres Silingüedales De motor 150 25 125 150 Y 150 Y 200 Pero este es Uno 200 Bueno amigos A veces como se hace Y más en una moto Escuadro Porque Esos tres Tienen muchos detalles Son muchos Tienen muchos detalles En la moto Así es que No Hay veces que las aprieta Uno las válvulas Y se desaliberan No quieren prender Y eso Pero así como les digo Yo amigos Así es Pues si tiene alguna Esas si hagan Igual Nada más aprieta El tornillo Ya que lo aflojan Con la llave 10 Aflojan la tuerca Y sacan el tornillo También un poquito Y cuando ya suena la válvula Ya meten el tornillo Lo aprietan Y nada más Le dan ustedes Una sola vuelta Con la mano Después con los dedos Le dan una sola vuelta Y ya detienen el tornillo Y lo aprietan Y le hacen lo mismo A la otra también También lo sacan Lo aflojan Y ya que suena la válvula Así Ya la meten de vuelta Aprietan el tornillo Hasta pegar a la válvula Y cuando ya pega la válvula Ya Le dan Le dan una vuelta Nomás Para Para atrás Y ya Que queda sonando Un poquito Y entonces Ya lo aprietan Y ya sería todo Y ya Ya ponen todo Ponen esto Ya ponen los plásticos Y todo Bueno amigos Pues yo voy a Para que no se haga tan largo Este video Yo voy a poner los plásticos Después ahorita Y bueno Sería todo Algo Para que no se haga tan trabajo Es lo más Es más fácil Ya no Primero Tenemos que poner primero Los de adelante Primero ponemos el que va aquí Ponemos este Y luego ya ponemos el otro Que va a este lado Y ya Igual de que lado amigos Bueno Como así Bueno Así se calibra Unas válvulas De un motor 200 Sin tener la herramienta Ya que no es tan necesario Tenerla Sino que Pues es lo mismo Que todos Caran Igual Así de que Bueno amigos Suscríbanse a mi canal Denle me gusta Si les gustó Este video O aunque no les haya gustado Amigos Denle me gusta No importa Y nos vemos Amigos En otro video Nos vemos en otro video Ya que voy a estar Haciendo muchos videos Van a ser de esta misma moto Ahorita Ahorita por lo pronto Van a ser de esta misma moto Van a ser de esta misma moto Y ya Ya después Lo estaré haciendo De otras motos Pero nada más No nada más Va a ser de tutoriales De motos Ya que este canal Es para tutoriales Pero va a ser tutoriales De todo tipo De todo tipo Sea de moto Sea de Como arreglar Sea de motosierro Sea de cualquier motor Hasta De lo que sea Pues Voy a también Va a ser tutoriales También como de Aplicaciones Como Como hacer una cosa Como hacer una cuenta Como hacer muchas cosas Que nada más No nada más Va a ser de De puras motos Bueno amigos Voy a Ya Eso sería todo Ya vienen ustedes Que prendió Y todo Ya Ya vienen que si quedó bien Prendió la primera Al primer y abajo Porque hay veces Que no quieren prender La primera Y es por falta Es verdad Hay veces que son Por las válvulas Bueno también Son muchas razones A veces A veces es por el que El carburador Está Está sucio el carburador O ya O ya está fallando El carburador Hay veces que por CDI Hay veces que por La bobina Hay veces que por Por muchas Por muchas cosas Pero Pero ahorita Pero Ya cuando ustedes Le hayan cambiado Tuve eso Que digan No No prenda A la primera O cuando está fría No prende Pues Están las válvulas Amigos Bueno Como pueden ver Esta no la ocupaba Todavía Pero yo quiero Hacer eso Amigos No importa No importa No importa Que le barra La rosca A todos los tornillos El último Ya se me desara Por el camino Esta moto Amigos Pero Quiero enseñar Amigos Que haya videos Para que ustedes Estén viendo Y los vean Y este Y se van a Comergar Su moto Amigos Bueno Carnales Eso es todo Amigos Y Nos vemos Amigos En otro video Amigos